Con el auspicio de Arauco, renovables para una vida mejor. Universidad Autónoma es más universidad. Presenta TV5 Noticias, edición central. Linares se convierte en la primera ciudad del Maule 100% fibra óptica. Cambio de mando en Escuela de Artillería de Linares. Masiva presencia de familias en fiesta de Navidad. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares. Y correspondiente a esta jornada de miércoles, vamos inmediato con las informaciones. Linares se transforma en la primera comuna 100% fibra óptica de la región de Maule, lo que convierte en la de mayor potencial digital de la región a esta zona, con 243 kilómetros de cable de fibra óptica desplegados en la ciudad. Mayores antecedentes los entrega Raúl Espinosa. Tras un año de trabajo, Movistar anunció que completó su plan de despliegue de fibra óptica, convirtiendo a Linares en la ciudad con mayor potencial digital de la región del Maule. Esta migración de conectividad fija a esta tecnología ofrece altas velocidades de navegación, mayor calidad y estabilidad en la red. Estamos súper contentos de lo que estamos haciendo hoy día. Para nosotros representa un hito. Nosotros partimos con el proyecto de despliegue de fibra óptica hace ya casi un año. Y definimos dentro de lo que es el país, digamos, cinco puntos que para nosotros iban a ser estratégicos, porque son ciudades que vamos a convertir 100% a fibra. Y en el caso de Linares es la primera de todo el sur que estamos hoy día, digamos, haciendo un hito al desplegar, digamos, y al lanzar una ciudad que está 100% conectada con fibra. Para lograrlo se desplegaron 243 kilómetros de cable de fibra óptica, equivalentes a 6.400 kilómetros de filamento de fibra, lo que permite aumentar la cantidad de conexiones fijas para hogares, colegios, hoteles, pymes, poniendo a Linares a la altura de los mejores sitios del país. Linares hoy día cuenta más de 25.000 hogares con fibra óptica. Esto, ¿qué es lo que genera? Facilita la transmisión de datos, mejor calidad en el servicio. Nos colocamos como una punta y piloto en materia de tecnología y lo que significan las comunicaciones. Desde el gobierno ha sido el desafío de poner a Chile a la vanguardia de las telecomunicaciones, conectándolo con el Asia-Pacífico y además con una carretera digital que incluya todas las comunas. El compromiso que tenemos es cerrar la brecha digital. De ahí tenemos todavía 44% de los hogares de Chile sin Internet. Por eso es la noticia de hoy día de la empresa privada desplegándose para llevar Internet fija, de la alta capacidad, velocidad, de alta robustez, de gran ancho de banda. Es una excelente noticia para las 25.000 hogares potenciales que ahora van a poder contar con la red de Internet de alta calidad. La ceremonia se efectuó en la Junta de Vecinos Frontera del Inca y se impartió a la comunidad un taller denominado Renacer Digital, donde 15 vecinos se capacitaron en el uso de redes sociales. La fibra óptica impone un nuevo estándar tecnológico en el que Linares debe tomar ventaja aprovechando esta oportunidad. Y vamos a otras materias. La PDI de Linares logró la captura de Benjamín Retamal Hidalgo, de 53 años, por el delito de parricidio. En un caso que data del año 2001, cuando dio muerte con una herida en el cuello, a su cónyuge Margarita Barros estaba con un beneficio de firma y libertad vigilada luego de cumplir la mitad de su condena de 20 años de cárcel. Pero otra denuncia por violencia intrafamiliar generó su captura, como lo explica la PDI de Linares. Los funcionarios de esta brigada especializada, en virtud a un trabajo integral que se realizó, fue detenido esta persona, el cual registra dos órdenes de detención pendientes, una específicamente por el delito de parricidio y otra por el quebrantamiento de condena. Bueno, este hecho se remonta al año 2001, en el sector precordillerano de Pejerrey, el cual el imputado, premunido de un arma cortante, agrede a su pareja en ese entonces y da muerte en esa ocasión. Posteriormente fue condenado por esta situación, el cual con los años quebrantes está condena y se le revoca su libertad, siendo detenido posteriormente el día de hoy. Y vamos a otras materias. El programa Emprendo Semilla de Fosis permitió cumplir con la capacitación y compra de insumos para 70 personas en la provincia de Linares. Todos son descendientes del pueblo mapuche. Mayores antecedentes los conocemos en el informe de Cecilia Rojas. 70 personas pertenecientes a las etnias nacionales recibieron su certificación en desarrollo de emprendimientos. En la provincia de Linares se trata del programa Yo Emprendo Semilla Pueblos Originarios, ejecutado por el Fosis en las comunas de Villa Alegre, Linares, Longaví y Retiro. Compré maquinaria que no tenía y que me hacen de mucha ayuda. Mi emprendimiento lo cumplo con mi mamá, que también se lo ganó. Tenemos un emprendimiento de comida mapuche, pastelería y masas. Mi emprendimiento es pastelería y gracias a este programa Fosis he podido ponerme de pie nuevamente. Le doy gracias a este programa porque ha sido de mucha bendición. Una tarea de capacitación y seguimiento permitieron consolidar a estos beneficiarios con el valor agregado del conocimiento de sus ancestros. Me saqué mi horno, hago empanada, hago pan y vendo y me ha servido montones porque yo sufro de atroces, entonces esto me sirve, trafico en mi casa. Me sirve un montón, muy agradecida del Fosis. Hemos participado de un proceso de certificación a 70 emprendedores de 4 comunas de la provincia y durante un proceso de 6 meses ellos recibieron capacitación, asesoría y por supuesto aportes para que puedan emprender, puedan comprar maquinaria e insumos. La verdad es que fue un proceso muy lindo y estamos muy contentos por cada una de esas familias que estamos seguros que les va a ir muy bien en el futuro. Los 70 emprendedores son todos descendientes del pueblo mapuche y fortalecen su fuente de trabajo. En TV5 Noticias les comentamos que en Linares la fiesta de Navidad anticipada trajo un número significativo de familias que valoraron eventos al aire libre y que permitan disfrutar de una tarde entretenida con sus seres queridos. Las familias en Linares se entusiasmaron con la invitación de celebrar por anticipado Navidad una fiesta que se realizó con juegos y variadas entretenciones en el Estadio Municipal. Para los padres se trató de una muy buena idea para buscar panoramas con el objetivo de compartir con sus seres queridos. Un evento que era organizado por la Presidencia de la República se esperaba la visita de Cecilia Morel, quien no llegó, pero sí lo hizo todo el espectáculo. En realidad lo que nosotros les proporcionamos, además de la diversión, que son las piscinas y todos los juegos inflables, solamente les proporcionamos helado y jugo, porque eso es lo que a ellos les gusta más. Juegos, música y entretención en víspera y la fiesta de Navidad en la comuna de Linares. En otras materias se produjo un cambio en la dirección de la Escuela de Artillería de Linares, relevo en el máximo cargo del recinto militar, que genera nuevos objetivos para cumplir. La Escuela de Artillería de Linares realizó un nuevo cambio en la dirección del recinto militar. En ceremonia efectuada en el patio central, asumió el coronel Aldo Vergara Sierra, quien hace 20 años ya pasó por el instituto. Estoy muy contento de recibir esta distinción en esta guarnición tan hermosa como en Linares, en la cual tuve la oportunidad de estar hace 20 años. Los desafíos son muy grandes por delante y esperamos hacer lo mejor posible. De hecho, mi espíritu y mi motivación es poner lo máximo de mí, tanto personal como profesionalmente, para que a la Escuela de Artillería, por supuesto que es parte de la comunidad, muy importante también de la historia de esta ciudad y de esta provincia, le vaya muy bien. Deja al cargo, luego de dos años al mando, el coronel Marcelo Masalleras, quien evaluó el trabajo en la zona. Estamos terminando una jornada de dos años, dos años maravillosos al mando de la escuela y en esta oportunidad no puedo más que agradecer a Dios, al Ejército por la oportunidad, a mis mandos, por la confianza, a la comunidad de Linares por el apoyo permanente hacia la escuela y especialmente a mis subordinados, quienes de manera leal, con un trabajo incansable, han desarrollado una labor encomiable, tanto para el beneficio del Ejército como también de nuestros compatriotas. A ellos les debo el éxito de estos dos años. Será ahora el coronel Aldo Vergara Sierra quien tendrá la responsabilidad de la administración del Instituto Artillero. Y se presentó como secuestrado en Cabrero, pero finalmente diligencias de la PDI permitieron establecer que un sujeto encontrado en el portamaletas en un vehículo dejado en Población Yerbas Buenas de Linares había participado del robo a dos personas adultas mayores en la Ruta 5 Sur en San Javier. Fue puesto a disposición de tribunales. Se dan a la fuga en un auto blanco, el que posteriormente fue encontrado en una población de la zona oriente de esta comuna de Linares, en cuyo interior se encontraba un sujeto maniatado, el cual a ser entrevistado manifestó que había sido secuestrado en el sector de Chillán, octava región, y que lo habrían trasladado por diferentes comunas. Cuando se realizó el análisis de las cámaras de seguridad y también un espadreamiento exhaustivo en el sitio de suceso, se logró establecer la dinámica de cómo ocurrieron esto, acreditando la participación de esta persona, es decir, no era afectado sino que era uno de los participantes en el delito, por lo tanto el fiscal de turno intruyó que el procedimiento fuera adoptado por personal de la brigada de robo. En TV5 Noticias les comentamos que la hipoacusia es la pérdida parcial y progresiva de la audición, es lo que afecta a Jessica Villagra López, lo que en todo caso no le ha impedido tratar de ganar su espacio de inclusión. En medio de muchas adversidades, la danza junto a personas sordas la llevará al escenario del Teatro Regional de Talca. Huellas del Silencio es el proyecto inclusivo que a través de la danza permitirá que 15 personas del Club de Sordos de Talca se presenten en el Teatro Regional, rescatando sus emociones, en una tarea que han preparado por cuatro meses. Una de estas personas es Jessica Villagra Valdés de Linares, tiene hipoacusia o pérdida gradual de la audición. Huellas del Silencio es como el tema de las personas sordas de mi grupo, como somos sordos, bueno yo tengo sordera más o menos y el otro un poco más. Entonces uno al ver la imagen y uno se conecta con lo que uno siente, porque nosotros sentimos al escuchar con el alma, no como las personas oyentes que escuchan sonido, nosotros tenemos otro tipo de modo de escuchar. La discriminación ha sido un tema para Jessica, pero la danza le ha permitido superar adversidades. Igual he sufrido mucho el tema del liceo, que he tenido un tipo de bullying, bueno eso no es tan importante como ahora el tema del trabajo, porque he buscado trabajo en muchas partes, la entrevista también me ha rechazado y todo hay que hacerlo de forma independiente, en hacer cosas, por ejemplo en la costura, también en vender en la feria de las pulgas también, y lo otro en pastelería. Junto a su familia deben generar recursos ante las puertas que se cierran. Una de las alternativas es trabajar en una feria libre, donde los testimonios son contundentes, queda mucho por avanzar en inclusión y aceptar la diversidad. Bueno, yo lo encuentro super bien, porque ella buscó esta alternativa de participar en un club de sordos de Talca, y ha estado más, se sabe más expresar, anda más alegre, se junta con sus compañeros, así que lo ha pasado super bien ahora, porque lo ha pasado bien mal en la vida. No encuentro un trabajo así estable, porque algunas veces se burlan de ella, porque no escucha bien, porque al hablar frente a frente ella escucha bien, pero si le hablan de atrás no escucha. Me parece una iniciativa de todo el conjunto genial, ya que está muy excluido la sociedad los sordos, entonces el tema de que ellos no pueden escuchar, dice la gente cómo se pueden expresar a través del baile, pero ella tiene su forma de poder expresarse a través del baile. La danza, para rescatar la emotividad de personas que pese a su distinto grado de sordera, superan las adversidades. Jessica Villagra los invita a ser parte de Huellas en Silencio, este viernes 14 de diciembre a las 20 horas, con entrada gratuita en lenguaje de señas. Yo ya vivo aquí. Quiero invitar a todos ustedes a hacer lugar de danza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La denuncia que ya interpuso en carabineros de esa comuna. La denuncia. En TV5 Noticias revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca en nuestra programación habitual. Y recuerde que mañana jueves a las 9 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición matinal. Buenas noches. Con el auspicio de Arauco, renovables para una vida mejor. Universidad Autónoma es más universidad. TV5, la señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.